Vinimos con una ventaja en la cancha nuestra y creo que el equipo dejó presente hoy y se llevó el triunfo con justicia. La verdad que sí, manejaron bien las acciones, la pelota, sobre todo el contra. Sí, nosotros sabemos que teníamos una pequeña ventaja de la cancha de local, tratamos de hacer otros partidos y lo más importante es que acertamos de entrada y eso nos dio un poquito más de tranquilidad como para pararnos bien en las líneas y tratar de defender el partido. Incluso sacaste a los que son referentes del equipo, ¿no? Sí, sí estaba cansado más y con un golpe en el tobillo, Flavio ya por ahí no podía aguantar más. Lo importante es que este equipo entra cualquier y sale y el equipo no se resiente y creo que hoy demostró que, en esta serie demostró que Atlético se merecía ser campeón. Bueno, ahora representar a la liga de Ramá. Sí, ahora disfrutar un poquito y ver a ver qué se puede hacer y charlar con la gente, con la dirigencia y tratar de buscar la manera de ser competitivo de vuelta. ¿Hay algunos jugadores de Río Grande que podés llevar? Vamos a ver, vamos a ver hoy, vamos a festejar y después veremos a ver qué pasa. Contento porque llegamos a una final con el rival que teníamos en la liga, así que bueno, gracias a Dios pudimos ganar y bueno, el gol fue importante. Bueno, la verdad que buen equipo, homogéneo. Sí, sí, sobre todo un gran grupo de jugadores y sobre todo de personas que a pesar de que cuando estábamos complicados en algún momento en el hexagonal nunca bajamos los brazos y bueno, hoy queda demostrado que somos los mejores de la liga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video